La crisis sanitaria está revelando el límite del neoliberalismo, cómo es necesario un Estado, cómo es necesario estar ayudando el conjunto de las poblaciones, no solamente los ricos. Primero, muchísimas gracias por permitirnos hablar unos minutos y tratar de entender algunas de las cosas que nos están sucediendo en un momento decididamente, a ver, por lo pronto insólito, inesperado, que evidentemente genera como un montón de sensaciones muy extrañas, sobre todo por esta imposibilidad que nos generó con respecto a la mirada de futuro con un poquito más de claridad, si es que antes logramos tener un poco más de claridad con respecto a eso. Rosa, me interesaba primero poder caracterizar el momento que estamos pasando con respecto a la pandemia en Latinoamérica. ¿Cómo lo caracteriza usted? Estamos en el inicio de la pandemia en América Latina. Nosotros aprendimos con los otros países y pensamos en los confinamientos antes, pero la cosa va a cambiar. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, Argentina está muy bien, pero eso va a aumentar y aumentar mucho. Por eso es necesario tomar todas las medidas, mantener el confinamiento y preparar el sistema de salud. Porque en Brasil, no sé si saben, tres provincias están completamente colapsadas. Y yo vivo en el epicentro de la pandemia y estamos solamente en el inicio. En ese sentido, ¿cómo estaban antes de comenzar la pandemia los sistemas de seguridad social en Brasil? ¿En qué situación se encontraban y si estaban con cierta preparación, por lo menos para enfrentar lo más básico, no digo por completo? El sistema de seguridad fue construido a lo largo del tiempo para dar una seguridad para los trabajadores formales. Y después, como nosotros todos, en todos los países, hay una presencia muy grande de trabajadores informales, empezaron políticas para sostener el ingreso, incluso para los pobres. Entonces, era una ayuda, eso era una ayuda y no era el sistema de seguridad, era alguna cosa asistencial. Lula empezó el programa Bolsa Família, que hoy atiende 13.000 familias en todo el Brasil. Pero cuando estás con un problema como este, que es una pandemia, que provoca una crisis económica sin igual, nosotros no podemos siquiera comparar con las cosas que se pasaron en los años 30. No hay sistema de seguridad que puede dar una respuesta a este tipo de situación. Están haciendo medidas en el plan federal de ayuda emergencial, en el plan de las provincias, organizando la entrega de alimentación, de todo lo que puedas imaginar. Eso está se pasando. Entonces, no es el sistema de seguridad que había anteriormente. Pero yo quería hablar, en diez segundos, sobre el sistema de la salud. En Brasil, nosotros tenemos un sistema público universal, pero al mismo tiempo tenemos un sector privado muy fuerte. Y durante todos los 31 años de vigente del sistema de la salud pública, hubo un proceso de desfinanciamiento y mismo de desfinanciamiento. Pero mismo así, tenemos los instrumentos para contestar la situación. Es por eso que el centro de la lucha contra la epidemia en Brasil es comandado por el sistema único de la salud. Pero tenemos muchos problemas, porque destruimos toda nuestra industria. Entonces, no tenemos equipos. Tenemos que comprar de China, tenemos que comprar de India. Y todo el mundo está peleando para comprar de China. Entonces, es un problema. En ese sentido, podemos ver, con esta crisis totalmente excepcional, pero podemos ver, salieron más a la superficie, como el daño que generaron las lógicas neoliberales en esta última época y en algunos otros momentos? Sí y no. Sí porque enfraqueció los sistemas, las políticas sociales, la presencia del Estado. Todo eso es verdad, pero cuando la pandemia empezó, los estados rápidamente ponieron mucha plata y el sistema de salud tomaron para sí la centralidad, este tipo de cosas. Entonces, no se puede decir que es provocada por, es algo que estamos sujetos en portugués, no sé cómo se habla en castellano. Porque el mundo está todo, 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 todo interligado. Entonces, cuando surge un nuevo coronavirus, eso se va para todos los países. Entonces, yo no diría eso. Pero la crisis sanitaria está revelando el límite del neoliberalismo, como es necesario un Estado, como es necesario, está ayudando el conjunto de la población, no solamente los ricos. Y están surgiendo experiencias interesantes de solidaridad, de organización autónoma de las comunidades, que no esperan el Estado y empiezan a se organizar. Pero nosotros en Brasil tenemos un otro problema y yo ahora agradezco. El problema se llama Bolsonaro, porque cuando toda la ciencia, la Organización Mundial de la Salud habla una cosa, ello habla otra. Y el que quiere que la economía funcione, está todos los días haciendo eso. Y lo peor es que algunas ciudades y provincias están empezando a hacer eso, a volver a las actividades. O sea, yo pienso que será una tragedia en Brasil. En ese sentido, uno ve inclusive con sectores políticos que eran cercanos a Bolsonaro, que tuvieron cierto choque con Bolsonaro cuando comenzó la situación de la pandemia. Pero sí se ve un Bolsonaro que intenta referenciar a que es una mentira, a que es una pequeña gripe, a que en realidad hay que volver a los sectores más conservadores y militares, con intenciones de intervenir en otros sectores del Estado. ¿Se puede pensar realmente en una presencia de un Estado más fuerte con un presidente como Bolsonaro en el poder? Sí, en este momento el Estado está más fuerte, porque nosotros tenemos una ley que es una emenda constitucional que dice que no se puede aumentar los gastos de un año en relación al año anterior. Se llama la emenda constitucional 95. Ellos están haciendo todo completamente diferente, pero hubo la necesidad de constitución que en situación de emergencia se puede gastar, se puede endividar. Y eso es lo que está pasando. Porque independientemente de la voluntad de Bolsonaro, es necesario gastar porque si ocurre algo parecido con los Estados Unidos e Italia, será una tragedia. Tengo dos preguntas más. Una de ellas, ¿cómo afecta a los sectores más vulnerables todo lo que está sucediendo en Brasil? Entiendo que son los que primero sufren el impacto de estas situaciones. ¿Cómo está afectando a esos sectores, a los más vulnerables? Mira, en Brasil tenemos 41% de los trabajadores que están en la informalidad. Entonces, cuando empezó a parar las actividades, imediatamente se quedaron sin ingresos. Por eso que hay una ayuda emergencial que da alguna plata, pero esta plata no alcanza. Entonces, tenemos al mismo tiempo atitudes de algunas provincias y mismo de gente que trabaja con los pobres, que trabaja con gente que vive en las calles. Tenemos de todo, pero está afectando mucho. Pero yo pienso que desde el punto de vista político, lo peor es que está afectando a una clase media, que entonces va a la calle y hace manifestación por abrir el comercio, por abrir las actividades. Y poco importa cuánto mueran. El presidente dice que es necesario que 70% de la población se contamine y que no importa. Algunos miles van a morir. Es así. Entonces, tenemos dos virus. Claro. A ver, perdón. No le escuchamos bien esa última parte que era interesante. Yo dije que en Brasil tenemos dos virus. El coronavirus, que hace la COVID-19, y Bolsonaro. Son los dos. Rosa, por último, me estuvo ya dando algunas pistas con respecto a esto, pero ¿le parece que puede dejar una huella contundente lo que está sucediendo con la pandemia a nivel mundial? ¿Para pensar en qué tienen que existir sistemas de redistribución real, donde el Estado esté con contundencia y presente? ¿Donde los sistemas de salud públicos tienen que tener el suficiente apoyo económico para que realmente sean sólidos? ¿O posiblemente puede reafirmar las lógicas más neoliberales, como puede pasar con un Donald Trump, con un Bolsonaro? Claro. Si pudiésemos mirar un poquito al futuro, algo que es complejo y difícil al día de hoy, ¿usted piensa que esto puede dejar una huella que puede transformar eso? Sí, en relación a la salud, yo pienso que sí, porque como no será la primera vez que seremos atacados por un coronavirus, hay un sentimiento de la Organización Mundial de la Salud, y mismo de los gobiernos liberales de la derecha, que entenderon que es necesario un sistema público referencial para organizar la salud de la población. Eso sí, pero eso no quiere decir que las otras políticas van a se transformar en algo que no sea neoliberal. Es una necesidad para defender su población en última instancia, para defender la forma de dominación en cada país. Muy interesante. Muchísimas gracias, Rosa, por esta charla, por este encuentro. Ya seguiremos hablando en otras instancias para poder seguir pensando Latinoamérica en un contexto tan especial. Muchas gracias. Muchas gracias, digo yo. Gracias.